El piloto de Fórmula 1 Jules Bianchi salió del quirófano y se encuentra respirando por sus propios medios. El corredor francés sufrió una lesión, grave, en la cabeza tras un choque este domingo en el Gran Premio de Japón, informó la Federación Internacional de Automovilismo, FIA. Bianchi, de 25 años, quedó inconsciente tras el accidente que obligó a terminar la carrera en forma anticipada y fue trasladado de inmediato a un hospital. El accidente tuvo lugar realizaba la Vuelta 44 al circuito de Suzuka, en el noreste del país. El escáner muestra que ha sufrido una lesión grave en la cabeza, dijo el comunicado de la FIA.